Con las nuevas tecnologías todo queda registrado. ¿Pero estamos siendo realmente espiados? Después de ver esta lista te quedará algo más claro. Google. Poner tu nombre en Google ya nos puede revelar mucha información, desde tus redes sociales a tu lugar de residencia. La huella tecnológica ya es tan grande que es muy difícil borrar nuestros datos de Internet. Incluso cuando alguien fallece, resulta complicado para sus familiares cerrar sus perfiles. Tu foto. Pero no solo nuestro nombre. Coge una foto tuya que hayas colgado en la red, por ejemplo la de tu perfil en Twitter, arrastra la Google Imágenes y te dirá quién eres y dónde se ha publicado esa foto. Esta opción se utiliza para localizar publicaciones ilegales de fotografías con copyright. Twitter o Instagram. Twitter o Instagram es la forma más fácil que existe de ser espiados, de saber cómo pensamos, dónde estamos, qué marcas utilizamos. Cualquiera puede acceder a nuestras cuentas. No te vamos a decir que pongas el candadito, pero ten cuidado con lo que publicas. Facebook. Tienes tu cuenta de Facebook en modo privado, ¿no? Así estarás protegido de que gente no deseada visite tu perfil. Pero cuando aceptamos una aplicación o un juego, todos nuestros datos se hacen visibles para esa empresa e incluso tu correo puede ser utilizado para mandarte publicidad o lo que surja. Páginas webs. Cada vez que entras en una página web, blog o un periódico, tus datos básicos quedan registrados mediante cookies. Con esta información, empresas pueden crear perfiles con su nombre, apellidos, aficiones, amistades y páginas web que visitamos habitualmente. Publicidad. ¡Qué casualidad! Ah, acabas de buscar información sobre un viaje a Italia y ahora la publicidad de todas las páginas en las que entras es sobre hoteles en Italia. ¿Casualidad? No. Te han espiado mediante un programa informático de pirateo llamado BOT y ahora te ponen publicidad dirigida a tus gustos. Acceso a datos privados de empresas. Los famosos documentos filtrados de Snowden revelaron cómo la Agencia de Seguridad Nacional Americana, la NSA, disponía de una puerta trasera para acceder a los servidores de cientos de empresas como Facebook, Google, Microsoft… Seguro que alguna te suena, ¿eh? Pues tus contraseñas están ahora en sus manos. Cables de fibra óptica. Según el diario The Guardian, Reino Unido habría interceptado 200 cables de fibra óptica con más de 600 millones de comunicaciones de ciudadanos al día, de teléfono, de Internet y que además habría compartido su información con la NSA. Los datos, después de ser analizados, se guardaban durante 30 días. Escuchas telefónicas. Según la revista Der Spiegel, los teléfonos de Angela Merkel, la canciller alemana, fueron pirateados durante más de 10 años por los Estados Unidos. Concretamente, los dos teléfonos que utilizaba para asuntos de Estado y para los de su partido político. Con todas las medidas de seguridad que tiene, ¿qué podrán hacer con el nuestro? Cámaras de seguridad. El sitio web Insecam recoge vía streaming las imágenes de 73.000 cámaras de seguridad IP que han tenido el fallo de poner 1, 2, 3, 4, 5 como clave de seguridad. Las hay de todas partes del mundo y la página se ha creado con la única finalidad de hacernos ver que es muy fácil vulnerar nuestra seguridad. ¿Te queda un poco más claro que es muy fácil ser espiado, no? Tal vez no por la Agencia de Seguridad Nacional Americana, pero miles de empresas quieren nuestros datos para freírnos a spam. ¿Crees que hay alguna manera de librarnos de esto?